¡Ey! ¡Hola! Aquí su vuelvasor favorito, al fin ha regresado de la muerte. Espero disculpen todo el tiempo que estuve ausente, pero por eso les traigo este video, para explicarles el por qué desaparecí y además algunos anuncios del canal. Bueno, empezando por la causa de mi ausencia, es porque, bueno chicos, he estado estudiando y ya sé, ya sé que no he subido nada, nada en mis redes ni en este canal, pero es que también mi celular tuvo una falla y eso me atrasó bastante, en serio. Pero, tranquilos, ya volveré a subir videos ahora que lo he solucionado. Segundo, sé que me han preguntado algunos sobre qué pasó con el episodio 5 de Chargo Volva Animado y ya que me adelanté a avanzar avances del episodio 6. Lo que pasa es que el episodio 6 lo trabajé antes que el 5, sí, ya sé, soy extraño. Pero la producción del 5 se detrasó y por el mismo problema de mi celular, es por eso que no he podido estrenar dicho episodio, chicos. Pero les prometo que llegará lo más pronto posible. Al igual que el posteriormente episodio número 6. Aquí les dejo la lista de los episodios que van hasta ahora. Pueden verlo también en mi Instagram, si gustan. Y ya para terminar, seguiré subiendo clips del año de Pokémon, chicos. Como siempre, pero saben que también quiero anunciar que haré este tipo de videos más frecuentes donde pueden interactuar y hablar con ustedes. También sobre temas variados para que así pueda conectar más con ustedes y ustedes con su vuelva, su favorito, claro. Y ya para terminar, sí, ya dije que en el punto anterior dije que ya iba a terminar, pero se me olvidó decirles esto y ya escribiste guión, así que qué flojera volver a hacerlo. Así que como dije, ya para terminar, ahora sí. Les digo que nos falta muy poco para llegar a los 2.000 suscriptores. Y en serio, estoy muy emocionado por alcanzar esa cifra con ustedes, chicos. Vamos, sí podemos. Vamos por esos 2.000 suscriptores. Y cuando alcancemos esa meta, les haré algo súper especial. Así que vamos, sí podemos llegar, sí podemos. Bueno, esto ha sido todo, chicos. Se despide su vuelva, su favorito. Los quiero mucho. Chao.